Cuando son las 18 horas con 41 minutos y estamos aquí en Dulcia Gras con un señor muy... ¿Muy qué? Un señor muy chico. Muy intruso. Muy intruso. Muy simpático. Lo he hecho de todas partes. Por intruso. Imagina, ¿qué hacía José Karen? ¿Qué fue candidato? No hubiera sido tan malo. ¿Y pagó la cuenta al final de la radio videobio o no? ¡Oh! Sí, sí, sí. ¿Tenía publicidad? Sí, no. Yo tenía ahí en otras dos radios y pagué todas las deudas. Yo gasté 2.200.000 pesos. ¿Te doblías cuánto? 300.000 después de un año. O sea, usaron 12 meses mi plata. Ah, igual no pagaron tan poco por ti. ¿Cuántas fueron? 301 personas. A las cuales les debo mucho. Más que menos. Sí, pues les debo. ¿Y cuándo salen? ¿Cuántas personas dicen yo voy a deportir a lo? Me leen a haber dicho unas 30 y me dijeron que igual sientes que no perdieron el voto porque igual me han visto hacer cosas. Me han visto que yo estoy siempre tratando de promover la cultura que no es menor. Claudito lo sabe. O sea, don Fernando también le gusta de la cultura. Ahora mismo el aniversario que van a tener ustedes es cultura. Las cosas que hace Pancho no sé si son todas culturales pero son todas noticiosas. ¿Es que puedo hacer más noticias? No. Son noticias de cultura también. Oye. Y yo quería hacer algo... Digo. Yo no, te quería preguntar ¿consideras que publicó una ciudad inclusiva? En relación a si hubiera sido... ¿Si hubiera quedado ciego? No, tú hubiera sido electo. Pongámoslo que hubiera sido concejal hoy día. ¿Si la que publicó una ciudad inclusiva? Yo lo primero que hubiera... No, no es inclusiva. No es inclusiva. Tiene cosas inclusivas pero la ciudad en sí el 70% de la ciudad no es inclusiva. Por ejemplo las personas con baja visión como yo yo aparte de eso como tengo la coma ya nos salimos del tema de la semana que voy a hablar de los defectos visuales que tiene el 60% de la población. Solamente cuenten con la pura mente. ¿Cuántas ópticas hay en Curicó? Abuelo pájaro como si decimos en Chile. 6, 7, 8, 10 ópticas. Eso significa que los lentes se venden. En esta sala habemos 3 personas de 4. El 75% de... Pero el que también usa el lente pero no lo usa. Si, que no quiere salir en la encuesta mía. De 4 personas 3 están usando lentes. De las cuales cuando tengamos 20 años más cada uno que hay muchas ya personas con esa edad ya tienen que andar con cuidado en las calles. ¿Por qué? No están desmarcadas las bajadas. En otras ciudades se usa algo muy simple que es una pintura de color fluorescente que funciona con la luz. Durante el día se carga sola y la fluorescencia funciona en la noche. Ni siquiera gasta en energía. Lo otro que no hay son demarcaciones o zonas donde la gente con baja visión pueda andar segura. Si uno va por la calle y no va con un bastón porque también no hay bastón para gente con baja visión. Hay bastón para ciego para sordo ciego que es el rojo con blanco y el blanco para ciegos y el bastón para la gente como yo amarillo o verde. Yo podría usar uno pero la gente diría oye ¿por qué estáis usando un bastón verde? Porque es un bastón que es para gente con baja visión. Yo hubiera interpretado ¿Podría repetir eso de los colores por favor? El blanco es para ciegos y a los ciegos no les gusta que le digan no vidente, invidente no, ciego. Ciego. Ese es el nombre ciego. Las personas con baja visión un bastón verde o amarillo. En Uruguay es verde y en Argentina es amarillo. ¿Y en Chile? No hay. O sea, se puede usar el amarillo pero el senador Carlos Bianchi hizo un proyecto de ley hace ocho años después fue desaforado ahí quedó un proyecto de ley. Si ustedes se meten en Google y ven proyecto de ley bastón para gente con baja visión o bastón amarillo verde ahí les va a salir ese proyecto de ley que quedó en nada. O sea, está con tantos otros proyectos. Entonces quise yo un día consulté con una psiquiatra que todos conocen que es la doctora Cordero y me dijo haga usted la revolución en su ciudad y por eso yo me postulé a aconsejar para tratar de solucionar por lo menos ese tipo de problema de la gente que tiene discapacidades porque no puede ser que el vasco de la Teletón no tenía acceso a silla de ruedas durante cuántos años. No tenía. Nosotros como casa comercial mi papá un día me dijo yo voy a hacer una subida para gente con silla de ruedas y hay gente que creía que lo hacía para figurar y no era para tener una comodidad para las personas y muchas partes en Curicó ya lo están haciendo pero las autoridades ojalá que escuchen esto y no es un reto yo no estoy tratando en ellos solamente les pido que hagan cosas para que la gente con baja edición pueda andar más cómoda han hecho plazas nuevas y muchas partes ponen este micro perforado que hay a llegar a una vereda hay semáforos con audio pero no están en todo Curicó los nuevos reedos de vereda en todos lados están siendo considerados pero en muchas veredas han estado que una persona con baja visión no ha caminado por ahí y mucha gente con baja visión yo afortunadamente tengo gente que me acompaña pero hay mucha gente con baja visión que no tiene ni un perro que le ladre o sea esa gente está condenada a andar solos a trasladarse solos y no tiene quien los pueda guiar con las polonas si te interesa oye no veo nada ni que tocar oye pero eso me dijiste al aire no sabés que es el programa que no sé aquí no sabés que pasa si 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 lo sé voy a voy a cortar la grabación porque eso no puede salir no no